Hola chicas y chicos, bienvenidos al canal, como veis hoy vengo acompañada de mi querida compañera Noem y bueno, os vamos a hacer una serie de vídeos que justo debajo en la cajita de información os dejaré el enlace a su canal y su vídeo y es que en este vídeo os vamos a hablar de unos productos recomendados, productos de tratamiento de la tienda de Tony Moly y nada, pues que en su vídeo os hemos enseñado unos cuantos productos y aquí pues en mi canal os vamos a enseñar otros tantos, así que nada, que os vamos a enseñar las cosas ya. Bueno, os queríamos enseñar una cremita de manos, en concreto esta de la banana, es una pasada. ¿Eh? Que es tan mono. Bueno, tenemos una línea de bananas, super chula, sí, mira, aquí está. Ah, no puedo, ay. Y bueno, qué deciros de esta crema de manos, aparte del envase que es monísimo y de lo bien que huele a chuche de plátano, pues son unas cremas de manos super hidratantes, hay muchas más, pero bueno, es una crema de manos super hidratante, recupera muy bien la piel, las manos agrietadas, es una pasada y pues eso que lo recomendamos totalmente. También aporta mucha elasticidad. Y bueno, ahora pues bueno, yo os voy a enseñar de la misma gama de lo que viene siendo el plátano, os voy a enseñar el sleeping pack y bueno, este pues nada, también es de la línea fan y bueno, el sleeping pack digamos que es una mascarilla para dormir, algunas lo conoceréis, otras no y bueno, son digamos un producto para usarlo alternando con lo que viene siendo el tratamiento de noche. Cuando el día que te pongas esto, te tienes que poner la misma cantidad de lo que viene siendo tu crema habitual. Se absorbe como una crema normal y nada, te vas a dormir. Entonces es un tratamiento digamos intensivo, que lo que va a dar es mucha nutrición a la piel y sobre todo mucha elasticidad y bueno, pues huele igual que la crema de manos. Sí. Y la verdad que yo he usado muestras y bueno, es una pasada, deja la piel super bonita, digamos, la notas como eso, como llenita de nutrición, de que está la piel llenita. Y nada, es otro producto que recomendamos un montón porque a la gente le encanta. Sí, además yo me he vuelto super fan de las sleeping pack, sí, que para la gente, bueno, en general lo recomendamos muchísimo porque son mascarillas muy cómodas, porque no hay ni que aclarar ni nada, simplemente al día siguiente cuando te levantas te lavas el rostro y ya está. Y son muy recomendadas, la línea de la banana. Bueno, ahora os vamos a recomendar de la línea eco, os vamos a recomendar tres productos, ¿vale? Que son productos estrella. Y bueno, a mí es que me encanta el aloe, es un producto, bueno, pues multiusos, es un producto que puedes utilizar para todo, para después de desmaquillarte, para después de depilarte, para cuando te otas la piel así irritada, pues para calmar también va muy bien. Incluso hay gente que se lo ha llevado para el cuero cabelludo. Sí, amo de mascarilla. Se lo pone en el cuero cabelludo y calma muchísimo, la textura es una pasada. Aparte huele, es que huele super bien. Y nada, es un producto que es para todo, realmente es algo que yo creo que tendría que estar en todas las casas, la verdad. Y nada, pues nada, es un producto que viene al 92% de aloe concentrado y bueno, es un tarro enorme y que va super bien. Sí. Y bueno, de la misma línea eco os queríamos enseñar, digamos, sí, el famoso pepino y el bambú. Es lo mismo, os voy a enseñar el pepino, es lo mismo que el aloe, pero está hecho a base de un 96% de agua de pepino. Sí. Y la verdad que está genial, lo mismo para calmar la piel, después de la depilación, como mascarilla, para todo, para todo. Y es lo mismo, es en formato gel, esto huele a ensalada de pepino y la verdad que es un producto muy, digamos, muy estrella o un producto estrella de la marca. Y eso que no os puedo decir mucho más, que es que es lo mismo que el aloe. Sí. Para la gente a la que no le guste el aloe, o le tenga incluso alergia, hay mucha gente que tiene alergia. Sí. Y bueno, de lo mismo de la línea eco, igual que el aloe y el pepino, pues tenéis el bambú en un 99% de agua de bambú. Y lo mismo, del bambú sí que tenemos que decir que hay muchos más productos, pues limpiadora, tónico, eso es. Hay hasta más cremas con efecto frío para gente que tiene la piel muy enrojecida, va súper bien. Y bueno, quien quiera el producto más, más, más natural, el bambú. Son todos muy naturales, pero... Sí, pero es que este lleva mayor concentración, el más concentrado es el bambú. Así que nada, línea eco al poder. Sí. Bien. Bueno, ahora os vamos a enseñar otro producto que nos encanta, es un cepillo, un cepillo para, pues para limpieza facial. Es eléctrico, lleva pilas, y bueno, deciros que nos gusta mucho porque lleva los pelitos, son unos pelitos muy finitos, o sea, muy... Sí, muy finos. Sí, son súper finos. Sí, bueno, que lleva mucha cantidad de pelitos, el cepillo es así, estirando a pequeñito, pero es una pasada. Pero es súper manejable. Sí. Limpia súper bien. Para la gente que tenga la piel hipersensible, que no pueda ponerse ningún cepillo. Eso. Porque los coreanos los que tienen la piel muy sensible y no les gusta nada que les rasque la piel ni les pueda irritar. O sea, el efecto es de limpieza y hace efecto vibración, que en vez de los que giran, y nada de eso. Nada, vibra y lo que ayuda es a sacar la suciedad hacia afuera. Entonces, es un cepillo. Sí. Hay otro que también que es manual, pero bueno, nos gusta más el eléctrico, porque en general, pues ese efecto vibración va a hacer que la limpieza sea mayor. Bueno, ahora os voy a enseñar, bueno, de la línea Wonder, os voy a enseñar la Wonder Cheese, aunque también tenemos la Wonder Butter y la Wonder... Honey. Honey. Y bueno, la Honey. Y bueno, la Wonder Cheese os la enseñamos porque, bueno, es la que más nos gusta a nosotras. Es una crema, bueno, son cremas que sirven tanto para el cuerpo como para el rostro, dependiendo. Bueno, pues esta, la Wonder Cheese, digamos, que tiene la peculiaridad de que está hecha con tres querros suizos y bueno, tiene la textura que parece queso cundido. Nada, es una pasada, es una crema súper untuosa, pero a la vez súper agradable de poner en el cuerpo. Sí, se absorbe súper rápido. Se absorbe muy bien y bueno, también tiene la cualidad de que ayuda a dar firmeza a la piel, tanto para el rostro como para el cuerpo. Huele súper bien, no huele a queso. No, huele a vainilla, a mí me huele a vainilla. Huele como vainilla. Y nada, son 320 mililitros y son de los productos más recomendados a mí que más me gustan para el cuerpo. Para las pieles muy secas, que... Yo es que soy muy lavadora. Para pieles muy secas, yo. Que hidrata en profundidad, es una pasada. La gente está súper contenta porque eso, hidrata muy en profundidad, ya no sólo por el efecto que pueda tener el reafirmante o para dar firmeza, sino sobre todo la hidratación, que es increíble. Y luego pues la Wonder Butter, que es a base de aceite de manteca de calité, que es la más untuosa tipo manteca de verdad. Sí. Y luego la Wonder Honey, que es un más tipo, más ligerita tipo agua, pero también, la verdad, está súper bien. La textura es como miel realmente. Como miel, sí. Pero un poco más fluida. Sí, pero también está súper bien. Bueno, y os recomendamos la de queso. Sí. Yo la he emulcido el serum. Sí. Bueno, ahora voy yo, ¿vale? Madre mía. Hombre, tengo que decir yo antes el serum. Ah, tú. Claro, el serum antes que el emulsion. Ah, bueno, sí. Pero voy yo y así luego te despides tú el vídeo. Ah, vale. Claro. Bueno, ahora os voy a enseñar de la línea Floria, os voy a enseñar una emulsión. Esta es la Hydra Energy, que bueno, las emulsiones son como las cremas, pero un poquito más fluidas, por así decirlo. Viene, bueno, pues viene en esta cajita. La verdad que su precio, bueno, pues me parece increíble, la verdad. Porque es un tamaño de 130 mililitros. Viene, nada, con un dispensador de este tipo, lo cual es muy cómodo, que es muy higiénico también. No estás abriendo todo el rato el producto ni tocándolo. Y bueno, pues es un producto que, nada, las emulsiones son súper ligeras, se asoran súper bien y también tiene muchas cualidades que, bueno, no tiene nada que envidiar a lo que es la crema. Y bueno, esta en concreto lo que le va a dar es mucha energía a la piel, la va a revitalizar mucho y bueno, pues está hecho a base de flores. Por eso es la línea Floria y bueno, pues es un producto que a mí me encanta y bueno, me terminaré comprando porque nos gusta mucho. Sí. Y bueno, de la misma línea de Floria os queríamos enseñar este producto. Es la esencia, ¿vale? La esencia Whitening. La esencia es como un serum pero más concentrado. Entonces, como veis, este lleva así como unas perlitas, como bolitas, que esto es lo que hace el efecto aclarante o efecto como, más bien más que aclarante, ayuda a aclarar manchas y evitarlas también, obviamente. Y bueno, deciros que está hecha con flor de loto y que es una pasada. Yo la he probado y deja la piel súper sedosa. Es que para mí la palabra es eso, sedosa. Y luego también, que son 50 mililitros. Que realmente, todo en general, los productos es que son muy baratos. A mí me parece que tiene un precio súper bueno para la calidad que tiene. Sí, porque además vienen tamaños bastante grandes. Este, pues no sé cuántos eran, 50 mililitros. Y es una pasada. Es una pasada los tamaños. Y bueno, que son unos productos que... Bueno, que es la selección de los que más nos gustan en general. Todo nos gusta, la verdad, porque todos nos antojan. Pero bueno, hemos hecho un pequeño ahí... Selección. Sí. Y bueno. Y bueno, nada, que esperamos que os gusten estos vídeos que vamos a hacer juntas. Que ya os enseñaremos más cosas. Y bueno, también que si os apetece conocer alguna línea en concreto o saber algo más sobre algún producto, que nos podéis preguntar a cualquiera de las dos. Y que nada, que nos vemos en próximos vídeos. Adiós. ¡A la corre! ¡A la corre!